Vale... ¡Noo! ¡Hermelo! ¡Aaah! Hasta el último momento, te quedo... ¡Aaah! No quiero hacer parkour nunca más ¡Hola, hola, hola! Yo soy The Candy, y la primera vez que me deis uno de mis vídeos no olvides suscribirte a la campanita, y darle a una campanita que está ¿Dónde está la campanita? ¡Allí! ¡Woohoo! Muy importante, y en el vídeo de hoy... Hemos vuelto para hacer un super reto mega complicado, y para eso hemos traído a Jan Cutillas! Eh, eh, perdona, yo no soy Jan Cutillas ¿Dónde está Jan? Jan, pues, la han raptado, creo Tenemos que llegar a 20.000 likes para él Hoy estamos con el señor Jorge Raymond Webb Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bueno Buenos días ¿Dónde está tu baile? Mi baile está aquí Bueno, chicos, el señor Jan Cutillas está en el Caribe Así que hoy Jorge Ramón ha venido a reemplazarle ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Pues no lo sé, cuéntame, Tequendo Vamos a hacer un parkour imposible Perdona, pero si es imposible, ¿para qué lo hacemos? Bueno, chicos, este es el segundo episodio de la serie de Parkours con Tequendo Una serie muy divertida en la que estaré gritando 120 veces por episodio Estaré sufriendo, llorando, estirándome de los pelos y volviéndome loco Porque me matan las trampas, me caigo, me la pego, me muero Así que bueno, chicos, si no habéis visto el episodio anterior Os lo dejaré abajo en los comentarios Abajo en los comentarios, no Abajo en la descripción o aquí en la tarjetita para que podáis verlo Os lo recomiendo, es muy divertido Pero tardamos 3 horas y media en pasarnos el parkour Así que en el vídeo de hoy vamos a por otro parkour imposible Vamos a intentar pasárnoslo en menos tiempo ¿Cuánto crees que podemos tardar en pasarnos un parkour? Pues a ver, si un humano puede vivir hasta unos 100 años más o menos Yo creo que unos 100 años Por cierto, chicos, como veis, tengo una skin nueva El ángel se llama arcángel O sea, entonces es un arcángel Y sabéis con qué código de apoyo a un creador me la he comprado Sí, chicos, os lo tenéis que poner Tequendo en la tienda Y ya me estaréis apoyando Y en los próximos vídeos estaré saludando a los que usáis el código Me encanta, la verdad, tiene esta aureola ahí flotante súper chula Me encanta la cara que tiene ahí con las cosas azules El traje súper chulo con las botas ahí doradas Y esos toquecitos dorados en el lateral Las alas son brutales Y el pico La verdad es que mola mucho Y creo que le quedan perfectas estas alas mágicas Bueno, es que estas alas quedan bien con todo Y vamos a ver si este ángel me da suerte en el parkour de hoy La verdad es que tengo un poco de miedo Pero equipo Tequendo Podemos hacerlo ¡Woo! Se lo sabe, se lo sabe Un punto para Raymond ¡Sí! ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, ya estamos aquí en la central creativa Este es el mapa que vamos a jugar hoy Aquí tenéis el código por si queréis utilizarlo Solo tenéis que ponerlo aquí, el número Y ya está, podéis elegirlo Se llama, eh... Parkour University Lo traduzco Consigue tu licencia oficial de parkour aquí Consigue una nota A+, Si consigues encontrar el teddy bear O sea, el oso de peluche Bueno, vamos a ello A ver qué tenemos por aquí ¡Lol! A ver... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es para que entre un millón de personas? Ah, mira, sí Un millón, uno Pero aquí no hay nada Esto parece una cafetería Señor, ¿le sirvo unas galletas? Oh, sí, por favor Con extra de chocolate ¡Inicia el juego! ¡Uh! Aquí hay una cama, eh ¿Una cama? Una cama elástica ¡Lol! ¡Lol! Yo no salto, eh Tío, ahí nos matamos, eh A ver, yo creo que esto es... O sea, se supone que esto se tiene que hacer en 20 minutos Le damos, le empezamos Dale, dale, dale ¿Estás listo? ¿Podemos hacerlo en 20 minutos? Sí Vamos Tío, yo le he accionado Y tú lo has parado ¿En serio? ¡Ah, sí! ¡Qué buena equipa somos! Seguiendo Venga, va Vamos Bueno, supongo que habrá que tirarse No hay otra Venga Sí ¡Ah! A la cama, a la cama, eh Oye ¡Ah! ¡Ah! ¡No has muerto! Vale, pensaba que ibas a morir ¡Ah! ¡Qué malo eres! Me has dejado tirarme yo primero Vale ¡Oh! ¡Uno, dos! ¿Qué es esto? Oye, oigo pasos Hombre, pues soy yo Me está poniendo mucho en el papel Vamos, vamos A ver ¡Lol! Pero aquí no habrá... ¡Ah! Cuidado, aquí igual hay trampas, eh A ver, a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Lol! ¡Lol! Esto es como el primer checkpoint, chicos ¡Ah, mira, mira! Aquí empieza el parkour, eh Venga, yo soy un profesional del parkour Así que voy delante ¡Uh! 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 ¡Ah! En el último momento, no me lo creo Dios, qué malo soy No me lo puedo creer, era facilísimo Voy, 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 voy ¡Urruh! Dale ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo hago? ¿Vale? Esto está dominado ¿Vale? He nacido para ello, chicos ¿Vale? Esto está dominado ¡Vamos! ¡Bien! A la primera Yo, bueno, a la segunda Espero, vamos A ver A ver, que te miro ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Soy un criminal! ¡Pum! ¿Pero qué es esto? Si empezamos así mal, vamos A ver ¡Uh! Se me ha lagueado Te prometo que se me ha lagueado Repetición ¡Uh! Mírame, mírame Mira cómo me he preparado para verte Porque esto va para largo A ver, ahora sí Venga Ahora sí, vale Ya estamos Ya estamos Y... Ahí hay uno más ¡Bien! Vale, bien Era muy fácil Este, era muy fácil Seguimos Bueno, para ti no ha sido tan fácil No vayas diciendo que es fácil Vale, a ver ¡Uh! Estamos en el 2 ¿Cuántos habrán? Hielo, eh Esto va a empezar Ah, esto es fácil, ¿no? A ver, aquí es que no hay trampas Entonces tampoco puedes morirte ¡Ah! Que a mí no se me ha pasado el hielo Madre mía Te quedo Como me lo pasé yo a la primera Dale, dale Espera, espera Ahora, ahora Vale, vale, vale Voy, eh Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo ¡Ah! Se ha caído Yo creo que está la nuestra Ya le vamos a pillar un tranquillo Vale Salta Vale Salta, salta Salta pequeña langosta ¡Uh! Ni langosta ni langosto Me he caído ¡Uh! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué salto ha sido ese? No me lo puedo creer Yo no me lo puedo creer Pero si parece que es fácil Y siempre fallamos en el último momento A ver ¡Uh! ¡Me lo he pasado! ¡Lul! Ahora yo, ahora yo, ahora yo Ahora yo, ahora yo, ahora yo ¡Vale, vale! Yo vas a poder ¡Sí! ¡Salta fuerte! ¡Vamos! ¡Sí! Muy bien, muy bien Los dos a la vez Los dos a la vez Tío, somos unos super noobs Y era súper fácil Tío, la gente debe estar partiéndose de nosotros Vale ¿Qué es esto? Uy, uy, uy Esto es algo electrizado Vale, checkpoint, checkpoint Vale Nada, aquí supongo que será no electrocutarte Y ya está, ¿no? ¡Ah! Porque tenemos uno de vida, eh! ¡Tenemos uno de vida! Con que te den un toque ¡Uy, que soy un pro-gamer! ¡Soy un pro-gamer! ¡Me he caído, tío! Criminal ¡Soy un pro-gamer! Te he diciendo que soy un pro-gamer ¿Ya te lo has pasado? Sí, no sé qué ha pasado ¡Ah! Mira, si soy pro Que voy a ir hasta por ti otra vez ¡Qué intención! Voy a acompañarte para darte el consejo En persona, ¿vale? Vuelvo, eh Estoy volviendo A ver, va El truco está en coger la fuerza del infinito Mira, te la doy, ¿vale? Quédate quieto, por favor Que te voy a dar la fuerza del infinito ¡Uy, espérate! Te la quería dar en toda la cara Toma, la fuerza del infinito Ahora vas y la cascas ¡Vámonos! Ya veo tu fuerza del infinito Esto me pasa por chulear ¡Mira, mira! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Uh! ¡Lo tenemos! Fácil, fácil Mira, yo me lo creo como yo ahora no me lo pase, eh Ah, sí, sí Menos mal que soy un pro-gamer Vale, bien, bien, chicos Eh... Nivel 3 conseguido Vamos al siguiente A ver... Cuidado, no hayan trampas Vale, a ver, ¿esto qué es? Uy, uy, sí que no me... Ah, mira, mira cómo se ilumina Checkpoint, checkpoint Cuatro Cuatro, cuatro Ah... Hay que saltar con esto, eh Y ir a... Ah, ya, ya Esto es de a la delta, ¿no? No, no, no ¿Sí? Ah, no, 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 no No, 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 de a la delta no A la delta no Hay que hacerlo Vale, vale, vale Voy, voy, voy Grindeando la pared Esto está trucao ¡Uh! Nah, yo creo que es a la delta Yo creo que es a la delta A la delta y llegas aquí, vale Y ya está Vale, a ver A ver A la delta Pero yo voy a ver A ver, es que mira con la delta es muy fácil, eh Yo creo que tendría que ser a la delta, en verdad Mmm, yo creo que es ir a la delta Pero ya no podemos volver, ya no podemos volver Bueno, pues si no podemos volver Tampoco me voy a quejar Lo daremos por bueno, chicos Sigamos ¡Uh! Cinco ¿Qué es esto, tío? Tengo miedo Pasa tú Uy, pero serás malo Yo creo que soy la cobaya ¡Tírate! ¡Ah! El tema es que aquí no hay trampas Entonces no pasa nada No, yo creo que hay que ir por ahí Hay que ir por la... Sí, hay que ir por la tubería Claro, claro, pequeño Madre mía, ya estoy aquí, tío Tío, ¿no puedo? ¿Qué es malo? Mira, voy a por ti Mira, te explico Sígueme Ya está, va Esto está chupado Esto está chupado No, no, no Ha sido porque te lo he explicado yo Vaya tontería esto Sí, vaya tontería Voy yo, voy yo, voy yo Vale He llegado, he llegado No, no, esto está chupado, tío Esto está chupado Sí, está muy chupado esto, eh Bueno, tú Para ti, para ti Para ti Viene, es que voy hasta por ti, eh Es que viene, voy a por ti, tío Es que me sabe mal y todo Vale, ya está Es que es cuando yo voy a por ti Te das cuenta que lo consigues Sí, sí, venga, venga Vamos, vamos No, vale Que lo digan los chicos en los comentarios Uhhh, en el aire Tomate refinado a 10 metros Vale Uhhh Uhhh, esto ya empieza con trampas No Oye, oye, oye Oye Hola, tío No, no Me he caído, me he caído, eh Y yo, yo Voy, voy Salta, pequeña langostita No, hay que ir de lado, tío Hay que ir de lado Hay que ir de lado, mira Por el lado Hay que ir por aquí, así Uhhh Vamos, vale Estoy, estoy Uhhh Nice, nice Vamos Lo he conseguido, tío Ahora vuelvo y te lo explico Venga, voy a ayudarte Sí, sí No hagas como yo Que ya no me fío Bueno, en nivel 7 Veamos cómo es Que no Ostras, lo he pasado Ah, ya estás Ah, perfecto Te estaba esperando He visto que estaba ya en nivel 7 Y digo, hombre No me va a dejar así Venga, va Me tiro ya a la piscina Vamos Sí, sí A la piscina te ha sido Pero directo ¿Tú crees? Es un noob Venga, va Lo consigo, eh, chicos Uhhh Aaaaaaah Aquí Es que no se puede No se puede No se puede No me lo puedo creer Voy a quedarme aquí Voy a poner un timelapse A ver cuánto tardas En conseguirlo Vale, chicos Me voy a ir yo A su ordenador Y se lo voy a pasar Porque si no No vamos a acabar Salto, eh Lo consigo Lo consigo, eh ¡No! ¡Oh! Muy bien, Tequendo Te estaba esperando, tío Estaba aquí esperándote Te lo he hecho a la primera Loola Tequendo es un pro de los saltos Venga, vámonos Seguimos Dios, he flipado, eh En serio No pensaba que lo haría la primera Ocho Pero esto qué tontería es A ver Esto es fácil, ¿no? Esto es fácil, ¿no? ¡Oh! Uy, he hecho una y dos, eh Una, dos, tres ¡Oh! Estaba nada Y es que aquí hay como una en medio Que puedes aprovechar, ¿sabes? Una Dos ¡Oh! ¡Oh! Una Dos ¡Tres ¡Oh! ¡No! ¡Me han matado! Te has puesto por medio ¿Qué? 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 ¿Por qué no estás aquí? Tío, acabo de aparecer en el dos No, he reaparecido en el seis ¿Tú en cuál estás? En el veintiocho Tío, estoy en el de las trampas No me lo puedo creer Tío, estoy en el ocho Yo estoy en el ocho No me lo puedo creer Toma No me lo creo, que sabes donde reaparezco, tío Que sabes que no me puedo pasar Te la he devuelto, chicos La venganza se sirve en un plato frío Ni tan frío, me has dejado congelado aquí ¡Hombre! ¡No! No me lo puedo creer Llevas la maldad dentro ¡Qué dice, si soy un angelito! ¡Vamos! 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 ¡Toma, tío! ¡Toma, tu merecido, Tequendo! Pero mira quién tenemos aquí Uy, no te lo pasas, Tequendo Ahora voy a hacer yo el timelapse Uy, Tequendo, que desliz Venga, Tequendo Bueno, ya no nos matamos más Porque si no vamos a tardar una hora, eh Esa es, esa es Buena, ahora hay checkpoint, eh Uff, píralo No, no me mates Pese a pillar el checkpoint Iba a matarte yo Iba a matarte yo Toma Ya está, ya está, ya está Ya paramos A ver qué nos depara este número 9 ¡Oh, Dios! Este tiene una pinta súper chunga, ¿no? Sí Súper chunga, pero a la vez interesante, eh Este mola, eh, mola Me mola, me mola Vamos, vamos, vamos Uhhh Buah Muy difícil, eh, tío Este es muy difícil, chicos O sea, el primero vale El primero aún lo paso Pero el segundo Uff, sí, 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 sí Sí, sí, sí Lo estás haciendo, Tequendo ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no! Me faltaba nada Estaba en el último Vale, chicos, esta es la buena ¡Lo consigo! Tequendo Mírame dónde estoy Voy ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue! ¡Sigue, que sigue! ¡No! ¡No! Yo creo que tiene que ser con los hielos, eh Tiene que ser llegar con los hielos Tiene que ser llegar con los hielos Si no, no hay otra, chicos Tiene que ser llegar con los hielos Tiene que ser llegar con los hielos Con los hielos Vale, 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 vale ¡Sí! ¡Uh! ¡Vamos! Yo te miro aquí, timelapse Chicos, llevamos aquí 20 minutos Parece que Tekendo va a tener que ir a hacérselo otra vez No, 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 esto me lo paso solo, mírame Mírame, te lo he dicho que me lo iba a pasar solo Vale, vale, salta ahí, corre, corre ¡Y eso voy a hacer, tío! Muy bien, eso me... Así me gusta el espíritu del equipo Tekendo ¡No te rindas! Vale, estoy por aquí ¿Dónde estamos? Dos de dos, dos de dos Supongo que será, no sé, nivel dos o algo así Vale ¡No, el pelabado! Hasta en el último momento, te quedo ¡No quiero hacer parkour nunca más!